Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias, hoy tomamos conocimiento que el espacio de la cooperativa Textil, nosotras desde abajo, y el merendero abuelo Juan, hoy no pudieron abrir sus puertas. ¿Y esto por qué? Porque los amigos de lo ajeno, aquellos irresponsables que perjudican a la gente de trabajo, los estuvieron visitando. Vamos a conversar con Guadalupe Arias. Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, contanos un poco del principio, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hoy a la mañana llegaron las compañeras a su espacio de trabajo ahí en el barrio El Progreso, que es un espacio del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y estaban, se encontraron con que habían abierto la puerta a la noche, palanquearon la puerta del lugar que está al lado del merendero, que es la cooperativa Nosotras desde abajo, y que habían, sí, habían llevado cosas, digamos, del espacio de laburo de las compañeras. ¿Y esto también perjudicó el trabajo de ustedes? Sí, en el día de hoy decidimos un poco para poder ordenarnos, y también como, bueno, para poder avisar, digamos, a los vecinos del barrio, eso que, nada, consideramos que es un espacio que tenemos que cuidar entre todos, que es colectivo, que es de y para el barrio, y que las compañeras que laburan ahí todos los días son vecinas del barrio, de hecho, así que, bueno, que es un espacio que nuestro mensaje es eso, que lo cuidamos entre todos y lo construimos también entre todes. Así que, pues también como para, bueno, poder organizarnos, estar ahí acompañando a las vecinas. Está bien. También eso, poder ver qué faltaba, digamos, nada. Así que sí, decidimos por el día de hoy mantener cerrado. Y conténme un poco cuál es la tarea que habitualmente llevan adelante ustedes ahí. Desde el MTE, acá en Viedma, yo soy militante del MTE, y organizamos, digamos, a los laburantes de la economía popular, y estamos organizados en distintas ramas, equipos de laburo, y unidades productivas, entre las cuales está esta cooperativa, que es una cooperativa textil, de mujeres del barrio, que producen materiales, digamos, para la venta, con material reciclado. Así que, después, bueno, y ahí en el otro, en el merendero, digamos, el otro espacio que funciona es la rama sociocomunitaria, que durante la pandemia fue la parte, digamos, del movimiento encargada de sostener el laburo de viandas. Se estuvo dando comida, básicamente, de lunes a sábado, durante todo el 2020 y 2021, a los vecinos del barrio. Llegamos a dar días 300 viandas por día. Ese número ahora bajó bastante, digamos, cuando se pudo volver a salir a laburar, básicamente. Después hay apoyo escolar, actividades recreativas para los pibes del barrio y de los barrios de alrededores. Hay pibes que asisten, que son del IPPB, del Castelo, de ahí del Progreso, de la Esperanza, del Trin, digamos, es bastante amplia la convocatoria, es abierto, digamos, a los pibes de los barrios. Y después tenemos compañeros de la rama de construcción, digamos, un espacio que se sostiene así, colectivamente, desde distintos lugares, con vecinos de ahí del barrio. ¿Vos, Lupe, reciben algún tipo de apoyo de parte del Estado, sea municipal, provincial o nacional? Del Estado municipal y provincial, las respuestas, la verdad, que durante la pandemia han sido bastante nulas. Hemos pedido por ahí alguna articulación, hemos hecho en algún momento, más que nada con las actividades deportivas con los pibes, pero después todo lo que es, digamos, insumos para sostener los espacios, no. Estamos muy poco, alguna vez así que hemos salido a pedir, pero la verdad que no. Y después, respecto al Estado nacional, recibimos, sí, es una articulación a nivel nacional con desarrollo social de la nación, de una boca de alimentos que nos lleva mensualmente para sostener el espacio de viandas. Y por ahí hemos presentado proyectos, cosas, y por ahí recibimos equipamiento y otras cuestiones así de cocina y eso. Bueno, y ahora están queriendo juntar alimentos para poder hacer un cerramiento en el lugar. Sí, la idea, a partir de la situación que pasó anoche, tenemos idea por ahí de cerrar ahí, de poder hacer las rejas para los espacios, tanto puertas como ventanas. En su momento habíamos pedido presupuesto y la verdad que es bastante plata, así que estamos viendo de por ahí poder juntar ya sea materiales, o sea, hierro, lo que venga, la verdad que va a venir bien, tanto como laburo, si alguien por ahí tiene ganas y puede. Y si no, por ahí alguna cosa que sobre en una construcción o lo que sea, digamos, todo sea bienvenido como para poder cerrar ahí y asegurar un poquito más el lugar. Sobre todo esto, volviendo a decir que es el material de, perdón, el espacio de laburo de las compañeras y que tienen cosas ahí que para ellas son importantes, digamos, y que son lo que sostiene cotidianamente ese laburo. Así que bueno. Bueno, ¿y a quién que quiera colaborar? ¿Cómo los ubica? Acercándose al merendero, que estamos ahí de lunes a viernes a la mañana, las compañeras están cocinando. Los sábados tenemos un espacio de huerta, así que también, y después a la tarde también tenemos actividades con los pibes, digamos, y si no, a mi número, que es 2920-414101, por ahí si es por el tema de naciones y eso ahora, ese número está bien. Y si no, a las redes del MTE Viedma, Instagram o Facebook. Está bien. Bueno, gracias por atenderme. Bueno, no hay por qué. Que estés bien. Saludos y gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Muy bien, así conversábamos con Guadalupe, quien nos daba un pantallazo acerca de esta situación que le tocó vivir a estas dos instituciones así, en el barrio El Progreso. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.